Un hombre resultó con herida de arma blanca en un hecho ocurrido la tarde del pasado viernes. En la zona alta de esta ciudad de San Francisco de Macorís, José Joaquín Dizla, de 27 años, residente en la calle Emilio Brudón, recibió un machetazo en la mano derecha en medio de un pleito con otra persona, la cual no fue identificada. El herido fue llevado por su esposa a la sala de emergencia del Hospital Público San Vicente de Paúl, donde recibió las atenciones médicas requeridas. Se desconocen los motivos por la cual ocurrió la pelea donde resultó herido José Joaquín Dizla. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.